Hola amigos de YouTube, saludos. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacerle mantenimiento, hacer un cambio de batería y reparar los controles remoto de nuestro Chevistar Chevrolet de la alarma. Bueno hay varios modelos, los más comunes son estos dos que tenemos aquí, el que tengo aquí a mano izquierda es un poco más antiguo y este un poco más nuevo y hay otro modelo un poco más nuevo todavía, pero básicamente el funcionamiento es muy parecido. Entonces este control que tengo a mano izquierda, que es uno de los primeros, fíjense, le damos aquí y no prende ninguna luz LED, por lo tanto pues a primera vista es una cuestión de que la batería no está funcionando. Este otro control que tenemos aquí funciona el botón Chevrolet, el 3, el 2 y el 1 no está funcionando. Por lo tanto tenemos un problema aquí con uno de los contactos. Entonces vamos a hacer un cambio de batería de este control, que es de los primeros que salió. Para ello vamos a utilizar un destornillador de estos de electrónica, un plano y muy delgadito para abrir nuestro control remoto. Por aquí introducimos nuestro destornillador entre las dos partes del control y él va destapando. Una vez que vaya destapando pues vamos con mucho cuidado abriendo por toda la zona. Vamos abriendo por toda la zona y hacia la parte de atrás. Y aquí sale pues nuestro tapa de nuestro control. Ok. Aquí tenemos esta parte negra que tenemos aquí, que es la parte donde va el llavero. Lo sacamos aquí hacia arriba, muy cuidadosamente. Y aquí tenemos pues, aparte de la batería, agarramos el destornillador. Aquí vamos a ver si lo vemos un poquito mejor. Le damos hacia la parte de arriba, para que salga nuestra placa madre. De esta manera. Y aquí la tenemos pues. Fíjense. Entonces, para extraer la batería, vamos a introducir, ¿verdad? Nos fijamos por aquí. A ver si se ve aquí. Aquí introducimos este pequeño destornillador y le vamos dando hacia afuera para que la batería salga pues, ¿ves? Como nos fijamos, ¿ves? De esta manera. Ahí va saliendo y ahí salió. Entonces vamos a proceder a hacer el cambio de esta batería. Colocamos esta batería aquí. Aquí tengo otra batería. ¿Verdad? La introducimos. Tenemos que tener mucho cuidado aquí. Aquí esta es la parte, aquí tenemos un más. La parte positiva, ¿verdad? Aquí la tenemos señalada. Y la batería también. Fíjense. Tiene que ir hacia la parte de arriba. La batería es una CR2032. CR2032. Introducimos la batería, ¿verdad? De esta manera. Hasta que calce, ¿verdad? Ahí estaría lista. ¿Ok? Entonces, este tipo de control, que es uno de los más viejos. Fíjense. Tiene una parte aquí. Y esta, ¿ves? Fíjense. Aquí está funcionando. ¿Ves? Todas las teclas. El 2, ¿ves? Y el 3. Y esta sería la parte de Chevistar. La primera Chevistar. 1, 2 y 3. Todas están funcionando. ¿Verdad? Este tipo de contactor, este tipo de control, si se le daña aquí y uno de los circuitos no funciona, pues, no se puede reparar, ya que esto aquí es sellado. En el otro control, que es el más nuevo, afortunadamente, sí se puede reparar y ya vamos a ver cómo. Entonces, bueno, esto sería el cambio de la batería de este tipo de control. Entonces, procedemos, pues, a la reinstalación del mismo, de esta manera. ¿Ok? Colocamos aquí. colocamos de esta manera. ¿Verdad? Hasta que calce nuestra placa madre. Luego colocaríamos el... donde van las llaves. Esta goma que está aquí, ¿ves? Ella calza aquí, fíjense. Calza aquí, de esta manera. ¿Verdad? Y, por último, la tapa trasera. ¿Ok? Esto tiene aquí unos clics, ¿ves? Fíjense. Tiene aquí unos clics que entran aquí en estos huequitos que están aquí. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de que los volvamos a colocar en su sitio. ¿Verdad? Ahí cuadró. ¿Verdad? Y ahí cerró. Perfectamente. ¿Verdad? Como vemos, pues, el botón Chevrolet, el 1, el 2 y el 3. ¿Ok? A este no se le puede hacer mantenimiento, ya que, como les expliqué, es totalmente sellada. Entonces, vámonos al segundo control, ¿verdad? A este otro control que está aquí, que, como vemos, no le funciona el número 1. ¿Verdad? Chevrolet sí. Todo lo demás menos el 1. Entonces, vamos a proceder a abrirlo con el mismo destornillador. Lo colocamos entre las dos partes del plástico. De esta manera. Le vamos dando poco a poco hasta que, hasta que nos abra aquí, ¿verdad? Con ayuda, ven, aquí está. Está listo. ¿Verdad? Entonces, vamos con la ayuda de la uña, pues, vamos abriéndolo por todas las laterales. ¿Verdad? Este sale de esta manera. No hace falta. Este queda aquí con la argolla. Este es otro modelo. Y bueno, entonces, vamos a extraer. Este sale completo, ¿verdad? Con esta goma que está aquí. Fíjense. Sacamos la goma. ¿Verdad? Aquí sacamos la goma. Y la tarjeta, madre, está dentro de esta goma. ¿Ok? Aquí la tendríamos. ¿Verdad? Fíjense. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El número 1 no nos está funcionando. Sería este que está aquí. Este contacto que está aquí. ¿Verdad? Entonces, vamos a proceder a limpieza de este contacto. Y vamos a aprovechar de limpiarlos todos. ¿Ok? Para ello vamos a usar un hisopo. El hisopo que está aquí. Si no tienen hisopo, pues, usan un poco de algodón y alcohol isopropílico o alcohol común. ¿Verdad? Vamos entonces. Introducimos aquí en el alcohol. ¿Verdad? Y procedemos entonces a la limpieza de los contactos. ¿Ok? Aquí le podemos frotar más o menos, no tan firmemente, vamos frotando. ¿Ok? Todos los cuatro. ¿Ok? Agarramos otro hisopo seco para secar el contacto. ¿Verdad? Y vamos secando nuestro contacto aquí. Luego, la otra parte. ¿Ves? Como se fijan, este sí se le puede hacer mantenimiento ya que tiene una parte aquí y la otra parte de la goma. ¿Verdad? Fíjense aquí. Estos negros que está aquí es el que va a hacer el contacto. En el caso de este control, pues, no se puede hacer ese mantenimiento y reparación. De tal manera, pues, que entonces agarramos nuestro hisopo que tiene alcohol y vamos frotando. Esta parte negra sí tienen que tener mucho cuidado. O sea, no le hagan mucha presión. Solamente una limpieza aquí muy, muy suave. Y ahora, con el hisopo seco, pues, vamos secando nuestros contactos. ¿Verdad? Y ahí tendríamos ya hecha la limpieza de todos los contactos. El procedimiento ahora sería, colocamos pues nuestra goma y nuestra placa madre dentro de la goma. El cambio de la batería de este control es igual que aquel. Meten el destornillador aquí y va saliendo la batería hacia afuera. La batería es igualita, una 20CR2032. Pero esto no hace falta porque ya probamos que está funcional. Solamente el contacto número uno era el que no estaba haciendo bien sin contacto. ¿Ok? Y ya procedimos a hacerle la reparación y limpieza y mantenimiento. Colocamos de nuevo nuestra placa madre dentro de la goma. De esta manera. ¿Ok? Y luego, la reinsertamos en una de las partes del control. De esta manera. De esta manera aquí. Fijamos que la goma haya quedado totalmente mentida. De esta manera. ¿Ve? Y entonces vamos a proceder a verificar pues. 3, 2, 1 y el chevre. ¿Ve? De tal manera pues que ya funcionan todas las teclas. El 85, casi el 90% de la falla de estos controles y de la mayoría de los controles remotos de vehículos es precisamente el mantenimiento de esos contactos que acabamos de ver. De tal manera pues que con eso se solventa de cada 10 controles 9, la falla de 9, entre 8 y 9 es ese contacto que hay que hacerle la limpieza. En este caso de este otro control si no se puede hacer el mantenimiento porque es sellada. Bueno amigos, espero que les haya sido de mucha utilidad el presente mini tutorial. Muchísimas gracias por su atención. Saludos.